Jesús es más que una simple y llana teoría ¿Qué haces hermano leyendo la Biblia todo el día? Lo que hay está escrito se resume en amor Vamos ve y practícalo Jesús hermano mío es verbo no sustantivo Jesús eres el mejor testigo del amor que te profeso Tengo la conciencia tranquila por eso no me confieso Rezando dos padres nuestros el asesino no revive a su muerto Jesús hermano mío es verbo no sustantivo Señores no dividan las feras fronteras son para los países En este mundo hay más religiones que niños felices Jesús pensó me haré invisible para que todos mis hermanos Dejen estar hablando tanto de mí y se tiendan la mano Jesús es más que un templo de lujo con tendencia a barroco Él sabe que total a la larga esto no es más que roca La iglesia se lleva en el alma y en los actos no se te olvide Jesús hermano mío es verbo no sustantivo Jesús no bajes a la tierra quédate allá arriba Todos los que han pensado como tú y están boca arriba Olvidados en algún cementerio de equipajes subsidiales Murieron con la sonrisa en los labios porque fueron verbo y no sustantivos Él sabe que tal así en los labios Jesús hermano mío es verbo no sustantivo Jesús malo